Bueno señores, así arranca oficialmente la excursión de solteros, una bulla mi gente Y que no se pierda la bebida, muchas gracias Que me pierda yo y no se pierda la bebida antes de caer Salud Salud Para todos los viajeros de William y los solteros, eso es clarísimo Salud 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 Hoy hemos traído la parte ejemplar de esta playa. Se llama La Punta del Cajo, donde todo el mundo tiene cromita, sombra y todo, para que se pueda recordar y hacer diferentes ambientes. ¡Vamos a que se sigan! Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata La, 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 la Y número dos es la que siempre está en disputa y esta para mí es una de ellas, míralo ahí. Hacemos una comidita y todo el mundo contento, nos bañamos aquí, nos bebemos unos cuantos tragos y seguimos con música y disfrutando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo más importante, utilizando siempre envases biodegradables. Estos son unos platos de palma, al igual que los tenedores. O sea que buen provecho todos y vamos a lo que vinimos. Y ahora ya la comidita como Dios manda, que la prepara esa señora, la comunidad, como parte del Corillo. La playa que para mí es la creme de la creme. Gracias de nuevo y que la sigan pasando bien. Gracias. 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 Gracias.